Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Amigos, se acerca Navidad, se acerca los regalos, y por esa razón, Mattel nos envía este regalo todo increíble. Hoy es el día 13. Chicos, les prometo que este video va a estar muy bueno. Este juego se llama Come, Panda, Come. Y si quieren saber de qué se trata, vengan, lo voy a explicar. Come, Panda, Come. Va a ser cuatro equipos de más personas. No, Pico, otra vez más. Va a haber cuatro equipos y dos, este, van a escoger. No, Pico, no. Cuatro equipos, este, dos personas. Así es, como dijo Piculincito, van a haber cuatro equipos de dos personas. Hagan de cuenta que Pico y yo hacemos un equipo, ¿ok? Él se llama Panda porque tiene la máscara y yo soy el entrenador. Las pelotas son la comida. Entonces, básicamente, es tirar la pelota y que entre en su boca, así. No va a ser muy simple, van a ser con retos. Entonces, chicos, vengan atrás mío, por favor, todos. El equipo finalista se va a llevar 10.000 pesos mexicanos. Perdón, mi cerebro es talentito. Así que, vamos a hacer los equipos. Vengan, amigos. Chicos, yo no voy a jugar, van a jugar ellos. Boom, bienvenido de nuevo. Hola. Él tiene unas lonjas. Oye, bro, no, 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 no. Voy a empezar a cobrar porque me pica las lonjas. Ok, los equipos van a ser los siguientes. Tony con Guarura. Yankee con Boom. Luigi con Carlitos. Y Iván con Piculincito. Antes de empezar el juego, es muy importante remarcar las reglas. Como dije, hay cuatro equipos y son por rondas. Por ejemplo, va al equipo uno, saca una carta, por ejemplo, esta. Y como están viendo ahí, tiene que lanzar la comida haciendo que rebote en el piso. El número que aparece ahí es el número de intentos que tiene. Una vez que completa este reto, es un punto. Los primeros dos equipos en llegar a cinco puntos pasan a la final. Así que, amigos, les deseo mucha suerte y que empiece el equipo que quieran. Mira, aquí ya tengo mi pandita. Le di mucha comida ayer y ya lo entrené mucho. Y creo que vamos a ganar nosotros. Come, panda come. Primera ronda. Ok, pandas, entrenadores, ¿listos? ¡Listos! Primer equipo, pasa adelante. Panda, ahí. Los pandas en esa marca. Sacamos una carta. Tres intentos. Con los ojos vendados, van a perder en esta, van a perder. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Dale, Piku. No te muevas, Piku. Ahí quedate, ahí quedate. Ojos tapados. Va, uno, dos, tres. No. No entiende nada, Piculincito. Piku no entiende nada. Va, una vez más. Ahí está, fácil, ¿eh? Atrápala, Piku, atrápala. No. Último intento. Tres, dos, uno. No. Siguiente equipo, adelante. No tengo mi pandita. ¿Cuál? Ah, bueno. Tres intentos. Si son tres intentos, tengo que botar la pistola. Esa es fácil, ¿eh? Siento que esta va a ser de una, ¿eh? Uno, dos, tres. No. Tienen dos intentos más. Para que entiendan, ahí tienen un punto, Guarura y Piculín. Vamos con el siguiente equipo. Equipo de Carlitos y Goyetita, adelante. Saquen una carta. ¿Es la de hasta arriba, Forza? Sí. Oh, seis intentos. Y normal ese, ¿no? No es normal. Va, uno, dos, tres. Ay, ay, ay. Va. 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 Ok, pasa siendo equipo. Equipo de Boom con Yankee. Saque su carta. Ok, cuatro intentos. Lanzamiento normal. Está fácil, según yo. Venga. Vamos, Boom, tú puedes. Uno, dos, tres. No. Dos, tres. Sí. Te humilló, bro. Come, panda, come. Segunda ronda. Ok, chicos. Vamos con la segunda ronda. Acá vamos a estar apareciendo los puntajes de cada equipo. Piculín, cita tu turno nuevamente. Sí. A ver qué dice. Uy, no. Picu con los ojos cerrados. Sacar comida para el panda. Ahí está. Uno, dos, tres. Sí. Uno, dos, tres. Ah. Uno, dos, tres. No. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Cuatro intentos. Y te quedan. Uno, dos, tres. Vale. Vale. Vamos, vamos, vamos. Último. Tum, tum. Música tensa, por favor. Espacio, espacio. Tres, dos, uno. No. 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 Adelante. Carlitos y galletita. Gracias, gracias. ¿Cuánto? Cuatro de los ojos cerrados. Cuatro de los ojos cerrados. Uy, mucha suerte. Le quedan dos intentos nada más. Uy, último intento, chicos. Último intento. Ya, ya. Uno, dos, ya. Uy, se puso tenso esto, amigos. Equipo de Yankee y boom. Bro. Panda, ¿qué no ves? Sí, ya parezco panda, de verdad. Qué mal trick. ¿Qué hay que hacer? ¿Una vuelta? Es un giro y tirarla. Cuatro intentos. Vamos, Yankee. Un giro, tiala. Uno, dos, tres. ¿Está difícil esa? Sí, papá. ¿Sí, no? Bro, es la última oportunidad, ¿va? Mucha suerte. ¡Sí! Amigos, me muero de ganas por ver quién va a ganar este concurso. Empieza recién a trazar ronda. Dale, piculincito. A ver, vamos, piculincito. ¿Qué es? Tres normales. Limpia, limpia. Podemos. Por lo menos, suma una, piculincito. Dale, pico, haz algo, por favor. Dos, tres. ¡Bien! Guau, piculincito. Qué habilidad. A ver, ¿qué es? Ah, cinco turnos del de Yankee. Un giro y tirar. Cinco oportunidades. A ver, Borira. Tres, dos, uno. Ah, 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 ah. ¡Eh! Esto va a estar muy peleado. Muy. Tres puntos tienen ya, Bro. Apúrense. Suerte, 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 suerte. Aquí toca, toca. Tres normales. ¿Qué podemos? ¿Bien? 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 ¡Wow! Es japonés. No lo entenderías. A ver, Boom. Venga, ¿qué carta me tocará? Uy, de espaldas. Suerte. Todo depende de ti, ¿eh? Ey, son cinco oportunidades de espaldas. Está difícil hacer. Está muy difícil. Venga. ¿Listo? ¡No! 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 ¿Qué quedan dos intentos? ¡No! ¡El techo! Última chance, broma. Tranquilo, ¿sí? Venga. ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Qué chance, yo! ¡Qué pase eso! Come, pata, come. Cuarta ronda. El equipo ganador le toca. Iván y Pico, el insisto. A ver, Pico, ¿cuál? ¡No es palma! ¡Uy! Hay oportunidades al piso, Tejasar. Así, mira, Pico, mirá. Así, piso. Él dice que sí, pero creo que no entiende nada. ¡Va, Pico! ¡Casi! ¡Pico, el insisto es muy bien! ¡No! ¡Oh! ¡Va, Pico! ¡No! Faltan dos, Pico. Tú puedes, sí. Tú puedes. Va, va. ¡Uno! ¡Oh! ¡Casi! ¡Pico! ¡La última! ¡Pico! 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 ¡Oh! Me da igual, Pico. Te quiero mucho, ¿sí? Tal cual te ronda, ustedes dan tres puntos, ¿no? Uy, ¿a ver qué te toca? Ojos cerrados, cinco intentos. ¡Ah! Un poco, más, un poco. Más chiquito, más chiquito. ¡Ah! ¡No entró, ven! Si se puede. ¡Ay! ¡Dos intentos! ¡No! ¡Se vio bien! ¡Eh! Chicos, están a un punto de ganar. Guadalura y Piculín. ¿Ustedes cuánto van? ¿Tres? ¡Tres! Yo saco las cartas por ustedes. ¡Uy! ¡Fa! ¡Fa! Que pique cinco intentos. Uno, dos, tres. ¡Uf! ¡Va! ¡Ah! ¡Súper fácil! Vueltas, tres intentos. Venga, bro, arrífate. Bro, siempre la última lo han hecho, así que yo confío en ti. ¡Toma, chico! ¡Paso! Último intento, ahora sí, ¿eh? ¡Toma! ¡Hagamos un replanteo de cuántos puntos van cada uno! ¿Ustedes cuánto van? ¡Cuatro! No hemos fallado. ¿Ustedes cuánto van? ¡Cuatro! ¿Ustedes? ¡Cuatro, güey! ¿Qué haces? ¿Cuatro, no? ¿Qué haces? ¿Cuántos, Piculín? ¡No, no, no, no! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¿Cuatro? ¿Y ustedes? ¡Tres! Porque fallamos el último. Si ustedes hacen el punto de ambos equipos, pasen en la final. ¡Come! ¡Panda, come! ¡Quinta ronda! ¡Hagamos, hagamos! ¡Uy, qué pique de cinco intentos, Piculíncito! ¡Pobre niño tonto! Equipo descalificado, adiós. Un punto y ganan, ¿eh? Pasen en la final. ¿Cuál? ¡Oh! ¡No tocó una super fácil, no manches! Cinco intentos de tiro fácil. ¡Oh! ¡Regalada, regalada! ¡Finalistas tenemos! No, si ellos meten ahora, ustedes ya quedan calificados. A ver. ¡Sí! ¡Cuatro picaras! ¡Que pique! ¡Uf! ¿Ivan es oso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ivan es oso? ¿Ivan es panda? ¿Ivan es oso? ¿Qué? Les deseo mucha suerte, ¿va? Gracias. Un punto y ganan. Pasan en la final. Diez mil pesos. ¿Qué no? ¿Piensan en eso, bro? ¡Sí! Son cuatro intentos, ¿no? Tenemos a los equipos finalistas practicando para ganar la final. ¡Uh! ¡Mira sus pasos! Chicos, ¿están listos para ver la gran final? Come, panda, come. ¡Gran final! Amigos, sean bienvenidos a la final de Come, Panda, Come. Para la final tenemos retos diferentes y más difíciles. ¿Ok? Primero que nada, el equipo que llega a tres puntos será el equipo ganador de los diez mil pesos. Pero van a ganar solamente tres retos hechos por nosotros. Número uno, tenemos el reto común. Este es el de juego. El que pique y entre. Tres intentos. Luego cambiamos dos retos. Cambiamos un reto que es con una patada. Si te hay que poner la comida en el pie y lanzarla con el pie. Tres intentos. Y el último se llama catapulta. Tienen que usar esta cuchara y lanzarla así. El del primer equipo que llega a tres puntos es el ganador. ¡Empezamos! Piedra, papel o tijera. El que gana empieza primero. No, el que gana elige quién. ¡Eh! Inician ustedes. Come, panda, come. Primera ronda final. Bro, elige una de esas cartas. ¿Cuál? Patada. ¡No! Mucha suerte. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Catapulta. Sí, estas son más buenas. ¿Cuántos son? Tres. Una, dos, tres. ¡Ay, no, güey! ¡No! ¡Ay, me la he atado! ¡Sí! ¡No! ¡Me ha atado! ¡Sí, eso! Come, panda, come. Segunda ronda final. Uno a cero. Siguiente ronda. Patada. ¡Sí! ¡No te vas bien! ¡Picar en el piso! ¡Sí, sí, sí! Vamos. ¡Uh! ¡Deuria! ¡Regalada, regalada, regalada! ¡Ay, ay, ay! Tercera ronda, chicos. ¡Vamos! Come, panda, come. Tercera ronda final. Patada. Eso. Patada. 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 ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Suerte, bro! ¡Vamos! ¡Ya sé cuál! ¡Vamos! ¡Era patada! ¿Cuál? ¡Catapulta! ¡Ay, por favor, por favor! Catapulta. ¡Uh! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Come, panda, come. Cuarta ronda final. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡No! ¡Sí! ¡Es lo único que te pierde! ¡Uy, no! ¿Tenés miedo, bro? Un poquito. ¡No! ¡Va! ¡Achu! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Batada! ¡No! 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 ¡Ya, ya valió! ¡Ganadores! ¡100 mil pesos mexicanos! ¡Come, panda, come! Amigos, este fue el reto Mattel. La verdad que me divertí muchísimo. Para dos ganadores, los 10 mil pesos mexicanos. 5 mil a cada uno. Mattel James, para jugar en serio. Bueno, amigos de Mattel, muchas gracias por tenernos estos regalos muy buenos. Ahora, chicos, les doy a ustedes probarlos. Chicos, dejen muchos likes, suscríbanse. Los amo con todo mi corazón. Y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chau!